Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de Deportez, ya sabéis, en la Casa de l'Esport, así a la televisión de Ibiza y Formentera. Esta nit repassem el que va a donar de sí ese supermatch al Paladín Camp Mises, derrota, malauradament, de la U de Ibiza davant del Barça B, 1-2, molt complicat el repte de l'ascens per a l'equip de Onésimo. I desavance, segon bloc, protagonisme per al món del bàsquet, i una bona notícia, un nou ascens, en este cas, del bàsquet de San Real. A más que res, presentem els nostres convidats de nit, todo l'ardes, molt bona nit, benvingut. Gracias. Toni Torres, bona nit. Ahí el Camp Mises, estaba vestit de gala pero no va a poder ser. No, ahí habrá que esperar una setmana més y rosa molt. Rosa molt, exactament. Ernesto Espinosa, bona nit. ¿Qué tal? Bona nit. Ambientazo, pero nada. El público un 10, el equipo ya veremos. I Juan Més Alavi Champions, bona nit. Hola Paquito, bona nit, bona nit Tolo, bona nit Mauriño y bona nit Nuevas Parcelas. Que sí, como dice, una afición que se volcó, que queremos todo el equipo donde queremos todos que esté. Y allá un tropezó que ahora hablaremos. Le gusta a la gente o no tendremos que decir lo que pensamos. Andem pel pas, Toni Torres, Tolo, Ernesto, Alavi. Y hoy, como decimos, lo más destacado, el suporte del público, más de 4.500 espectadores, previa del partido, las condiciones se les donaban. El partido arranca el guión que ni pintado, te avances en el marcador y a partir de ahí una desconexión. Sí, bueno, es indudable que el principio del partido era el deseado, sobre todo con una afición volcada, con un equipo que daba la sensación de saber muy bien el objetivo que busca y que acorraló a un equipo prácticamente que no dejaba salir de su área y que le costaba muchísimo enlazar más de una jugada. Tuvo también el acierto del muy buen remate de Cedric en la jugada del gol, que prácticamente calca la jugada que hizo, el remate que hizo el día de Castellón. Pero bueno, todo a partir del gol cambió todo. Si es verdad que a veces pensamos y hablamos de lo que puede cambiar un partido de fútbol en un momento y todo lo que parecía bien hecho, bien enfocado y con muy buenas sensaciones que eran los primeros 10 o 12 minutos del equipo, se volvió completamente al revés. El Ibiza perdió la posesión de la pelota, el rival empezó a crecer con el balón, que es lo que le gusta a estos equipos. Y después otra cosa que creo que para mí es crucial, trascendente, es que empate tan pronto. Es decir, creo que cometimos errores durante el partido que nos han llevado a esta situación porque, en líneas generales, para mi punto de vista, el Ibiza hizo méritos ayer, sino para ganar, que creo que los hizo, no para perder ni mucho menos. Sí, pero como va a decir después Onés y Monroa de Prensa, el resultado justo, un empat o fins y tot una victoria de la UD. Sí, yo creo que sí. Pero ocasiones y por el plantejament. El que pasa es que es el que digues, Ernesto, el campo ple de goma a goma, te avances en el marcador y de sorte, como comentaba cuando hay que comenzar, ni a una jugada en que todos se queden con mirantes, jugadores. O sea, en teoría la experiencia, la tela UD Ibiza, la A3 es un equipo de formación y cuando ya queda donar el pase en davant, el que el dona es el Barça B, no es el Ibiza. Sí, bueno, yo creo que el primer lleno de la temporada la gente respondió y luego el equipo lo que ha dicho Toni. Durante los 15 primeros minutos fue un asedio constante y las sensaciones que teníamos todos en la grada era como vamos a competir a este equipo, va a salir bien el resultado o tal. De repente llega el gol este y un jarra de agua fría y creo que el estadio se quedó y embudeció. Pero vamos, para mí creo que el cuerpo técnico de Onésimo yo creo que tiene que plantearse también este tipo de escenarios. O sea, me refiero a que te adelantas en el marcador en los 15 primeros 20 minutos, pues ahí ya sabrá el equipo lo que tiene que hacer. Tienes que tirar de experiencia, echarte atrás. Lo hizo en Madrid contra el Manchester City. Se echó atrás, defendió y le salió bien. Y creo que en este caso habría que haber tirado de esa experiencia que tiene los jugadores de la UD. Al final parecía que los veteranos eran ellos, cuando se tiraban al suelo, perdían tiempo. Y por qué no, yo no digo que se juegue al fútbol que empieces a pegar patadas adiestro y siniestro, pero igual algo de marrullería, un brazo, un codo, un tal, siempre que sea centro de lo legal. Y al final los chicos pues igual pueden llegar a achantarse o decidir marcando territorio en el mediocampo. Solo la tarjeta en la primera parte, hubo una de Olave, que fue porque llegó tarde y no hubo ninguna más. Creo que el único que intentó pelear un poquito con ellos fue Scassi en los corners, que incluso cabeceaba, manoteaba y tal. Pero poco más. O sea, yo creo que al final los veteranos parecían ellos. Son jugadores muy rápidos, tienen mucha precisión en el pase, es muy difícil quitarse la pelota. Sobre todo a Casado, Marguiu arriba, que es una bala, un chaval de 18 años con un cuerpo de 35. Y creo que al final el segundo gol es una contra, que es lo que estaba esperando el Barça, trayendo a los jugadores hacia su campo y a raíz del Barça desapareció. La UD, gracias al público, que la verdad que vendió muy barata el aplauso. Ya con un simple control, un simple regate, ya aplaudían. Pues al final se llevó el chasco y creo que va a ser complicado remontar ahí en el Johan Cruyff, pero bueno, pero es cosa que se han visto. Sobre todo Tolo, Lavi, Toni, el que quería Ernesto. Yo recuerdo un Barça B que va a firmar a Fali, pero a donar veteranía en la redaguarda fa años. Ahí no es que no siga la Fali, es que no estaba en los tres centrales titulares. Y todo eso, la UD no va a explotar. El gol de Cedric sí, pero podía haber explotado más en cara. Yo creo que los 15 primeros minutos del UD fueron muy buenos. No supo explotar muy bien la banda izquierda. Hubo un montón de entradas de Xavi Jiménez por ahí. Lo que pasa es que no es lo mismo estos centros, o estando Obrowski allí, que no estaba. También le llenaron una remata de Obrowski. Yo creo que si hubiera estado al principio, vino el gol, que fue una jugada preciosa de gol, 1-0, pero ellos en ningún momento se pusieron nerviosos. Ahí se vio la calidad y el talento. Con chavales jóvenes, la primera ocasión que tuvieron ellos de tener la posesión del balón, crearon una jugada y empataron en los partidos. Esto le hizo mucho daño, bajo mi punto de vista, al UD. Luego dominaron la segunda parte. Ellos ya habían tenido una jugada que intentaron llegar, que fue fuera de juego, con Mark Will. Y luego el 2-1 le hizo mucho daño otra vez. Ya luego, mentalmente, cuando vas perdiendo, ya no son los mismos... Ya juegas contrarreloj. Dominó, dominó. Creo que situaciones... Bueno, hubo una muy buena del UD en la primera parte, que fue una jugada, diría, de mala suerte, porque sí entra con el poste. Pero vimos un equipo joven, un equipo que en todo momento jugó su ADN, que creó Laureano Ruiz y Johan Cruy, que siempre ha tenido el Barcelona, de tener la posesión. Y la posición, aunque dominara a Ibiza, pues subieron a aguantar ahí. Y en ningún momento pegaron pelotazos, subieron pam, pam. Yo sigo pensando lo que habéis dicho vosotros, el partido, o esta eliminatoria no está resuelto. Yo creo que la Ibiza tiene potencial para ir allí y resolver el partido. Pero habrá que sudar, porque estos chicos son chicos todos escogidos, formados con mucho talento todos. Y como decía Paco, le faltaban los tres mejores, los tres centrales, pero es igual. Aunque tenga que jugar un chico de 15 años, lo ponen y él lo hace bien. Y vimos ayer el mar casado este, que tiene una cualidad enorme, pero es como él otros. Pero es que la Ibiza tiene buenos jugadores. Pero jugadores no de 20 minutos, tienen que jugar al mismo ritmo todo el partido. Yo pienso como ellos, que ayer el partido era el soñado por todo Ibicenco. Pero es que en el partido de ayer yo estuve hablando antes con Amadeo. Y Amadeo estaba convencido que el equipo iba a ganar. Amadeo estaba como mi cabezón, esimo. El partido fue un matacazo. Como dice Mauriño, Tolo y Ernesto. El partido, a lo mejor Barcelona hubiese sido un 60-40 a favor del Ibiza ayer. Porque claro, cuando tú vas al campo, Amadeo estaba feliz, viéndole el estadio lleno. Toda la gente que habíamos en el campo, animando al UD. Yo estuve con Ale Sanco y con su hijo Cigo. Luego por la noche con directivos del Barça. Y a muchos le decían que el Ibiza le había gustado. Lo que pasa es que es lo que yo te digo. Cuando tú te pones en el campo, los entrenadores se meten en la pizarra. Hay que intentar meter un golito antes del minuto 20. Que nos dé tranquilidad, que la afición esté tranquila. Coño, pasa perfecto. Marca un golazo, una jugada bonita del Ibiza. Cuando tiene que dar tranquilidad. Yo pienso, pienso yo, que hay un despiste monumental en el gol del Barcelona. Que yo no sé lo que pasa ahí. Que están firmando autógrafos a los jugadores del Ibiza. O están diciéndoles, vamos a tener una foto. Porque jugándote la vida, como te juega en un play-off. Que venga un gol de esos, ganando 1-0. Y te deja desorientado total. Te deja grogui. Y luego es lo que estamos hablando. Como dice Mauriño y todo lo que tú. Que el Barcelona tendrá lo que tenga. Pero es que juega como el primer equipo. Es que el portero había seis del Ibiza. Mejor que el primer equipo. Mejor que el primer equipo. Mejor que el primer equipo. Si tiene razón. En eso te doy la misma. Y también vosotros jugaste mejor que el Domo y ganaste otra vez. Como siempre. Eso está por... Sí, tú. Tú jugaste muy bien con Tardomo. Resulta maravilla. De maravilla. De maravilla. A la hora de 0 y a el turnón. ¿Qué quieres? A la hora de 0 y a la hora de 0. Sí, mauriño que sí. Ya te digo que a veces, a veces, a veces, te lo vuelvo a repetir. Cuando tú te estás jugando en un play-off en la vida. Que el Ibiza la ha cagado. Te lo digo otra vez en español. Más en la eliminatoria. La ha cagado porque es que el Ibiza tenía que haber quedado segundo. Y hay factores que yo ya dije aquí. Yo ya dije aquí que el Barcelona es un hueso que le haya tocado a la Ibiza. Porque aquí, como decís vosotros, como el Barcelona se adelanté al UD, lo voy a decir hoy lunes. Que yo me suelo mojar. Yo no busco ni pizarra, ni busco no. Entonces, como el Barcelona se ponga 1-0 delante, le va a meter 4-5 al Ibiza el domingo. Como el UD se ponga por delante, yo creo que va a pasar la eliminatoria. ¿Por qué quizá hay el Barcelona? Muy listo. Muy listo. La velocidad que tenían en los puntas del Barça. Entre líneas. Ellos tocaban, tocaban, tocaban. ¡Chim! ¿Y metían por qué? Porque en velocidad los rompían. En los jugadores del Barça, a nivel ofensivo, son mucho más rápidos que la defensa del Ibiza. A lo mejor yo no estoy confundido. No, bueno. Es casi un jugador veterano ya, que le pesan los años. Pero yo te estoy diciendo que entre líneas, cuando tú rompes, son muy listos. Porque están tocando, están tocando. Y te meten entre líneas y te desbordan. Entonces, lo que yo digo, que si allí, Onésimo, que hará su partido, como no es pesado, si el Ibiza se pone 0-1, será la única salvación para que pase la eliminatoria. Como se ponga adelante el Barcelona, el lunes vendríamos aquí y le meterá 4-5. Que ojalá no sea eso y traigamos la eliminatoria de Ibiza. Al final, Onésimo volvió al mismo esquema de Romo. Exactamente. O sea, visto lo visto, al final volvió al mismo esquema de Romo. Sí, pero yo creo que estuvo condicionado por el estado de Obolski. Obolski. Bueno, pero al final jugó, o sea, Obolski, a dos semanas de recuperación. En rueda de prensa, que el 40, 35, 40 minutos, como más. Y por fin, ¿y por cierto que el gran capitán que le pasa a Fausto está lesionado? La pregunta es eso. Si le hacía mi interés, Ernesto. Si le hacía mi interés, ¿a ver si algún día un mojai? Bueno, no, 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 no. Por jugar otro jugador, por Olave, que no es Fausto, pero yo creo que el problema del partido de ayer, con independencia de velocidad de las puntas, que esto es innegable, la libertad que tuvieron en ciertos momentos en el centro del campo, para este pase que habláis en profundidad, aquí está el problema. Tony, porque es el que dice tú, la velocidad, aquí está el problema. El problema no es la velocidad que también, y el desmarque que pinten, sino que no ni a presión, pero al que filtra la pilota. La jugada, la jugada, el que habla mucho del partido del Barça ayer y de las ocasiones del Barça ayer y del partido de ayer, es un poquito complejo. Porque el Barcelona, después del pase de Marc Bernal a Giu, para el gol del 2-1, no pasó más de medio campo el Barça. Ya se olvidó el tocar, el ADN y toda la película que lleva alrededor. El Barcelona ayer, yo he visto 4, 5, 6 equipos que a mí me han gustado más que el Barcelona, y con eso no lo digo con desprecio. Porque los jugadores, como estáis comentando, y esto es indudable, son jugadores elegidos, escogidos, y que individualmente tienen unas condiciones tremendas. Es decir, ver los dos pivotes que jugaban en medio campo ayer, los dos Mareks, pues que es que el 6 empezaba buscando el 6 y cuando veo la edad que tiene, es que son jugadores que imponen, solamente con los pies, ni con altura ni con físico. Pues igual en un balón dividido, un balón dividido en una primera jugada, pues le plantas un poquito así la pierna. Sobre la pinilla, dentro de la legalidad, y le dices, chavalín, pam pam, le das toquecitos. Hay una jugada toda la vida. Para eso que estás diciendo, tú, hay una jugada a la segunda parte, que es un centro lateral, creo que viene de la izquierda de Javi Jiménez, que cae a callar con el portero. Un delantero centro, tocho, como era David, cuando juega el fútbol, mete la pelota y al portero. Y ni siquiera va, es que yo creo que se asusta, y no va a rematarla cuando solo tiene que tocarla. Lo que vale en el fútbol es los goles, no las ecuaciones, los goles. Está claro. Y es la eliminatoria. ¿Qué pasa en el partido de Madrid-Borúcia? ¿Y qué pasó allá? No, 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 en Madrid, el partido de Borúcia tiró a puerta en el calentamiento una vez. Ahí en Can Mises n'hi havia 4.500 personas, algú es va a quedar sense anar, y para el que no va a anar, vamos a ver la crónica que nos ha hecho Marilín Acosta. La fita de l'ascens es posa a Bardamunt per l'Odeivissa, que hi va rebre un Can Mises a barrotat, el Barça atlètic contra qui va perdre per un gol a 2. Pienso que tenemos jugadores para ir del tú a tú y vamos a ir a Barcelona a intentar ganarlos y de tú a tú. Hoy, sinceramente, creo que si alguien ha tenido que ganar el partido se le dice, pero lo hemos perdido. Entonces hay que buscar soluciones para ganar allí. Creo que nuestra gente va con la sensación, o yo, que tengo yo, de que está complicado, de que se ha complicado, pero de que es posible. La calor de la afició es va deixar notar la gespa, amb una UD que va sortir amb força i que als 10 minuts de partit es va traduir en gol. Cédric marcava un golaç de cap que posava en peu a la afició, però poc li va durar l'alegria a la UD que només 3 minuts després va veure com Pau Víctor, després d'un passe en diagonal des de mig camp, va llençar sa pilot al fons de la porteria local. La UD Ibiza, que havia dominat s'enfrontament fins al moment, va quedar sotmesa a un Barça que es va créixer i va perdonar en un parell d'ocasions. Els homes d'Onésimo Sánchez també ho van intentar i van crear perill, però marxaren al descans amb taules del marcador. La segona part va continuar amb domini del conjunt de Rafa Márquez i així Marc Guiu va marcar l'1 a 2 al minut 55. Onésimo va preparar canvis i als 67 entraran Ovolski, Soco i Álvarez i amb ells la UD va tornar a dominar. Ovolski va tenir una doble ocasió que no va poder materialitzar i amb un filial del Barça que tornava a desaparèixer en atac, els locals ho intentaren en diferents ocasions, però sense èxit. Hemos acabado con chavales que son el futuro de élite, de primera edición, tirados en el área nuestra perdiendo tiempo. Y así se acaban los partidos y creo que eso nos tiene que dar. Dentro de que hoy estamos solos nos podemos permitir unas horas de bajón, porque a partir de mañana ya prepararemos el intento de ganar en Barcelona y de seguir en la última, de llegada a la final. L'1 a 2 definitiu complica les cents en els homes d'Onesimo Sánchez que hauran de guanyar per dos gols a domicili. Parlàvem del guió. El partit arranca, que ni pintat. Te fas el gol, empates. Està la jugada d'abans del descans, que ella podia haver canviat el partit. El cinc del partit, ella doble oportunitat de Cédric i Gallar, que la tira al pal quan el tenien tot fet. Però després, arranca el segon temps i causen el parany del Barça bé. O sigui, ells juguen i a la primera que tenen, te maten i... Tu dius, ja arriba un moment que ja abandone el ADN, que també odia a Onésimo. Digo, el otro fútbol. Sí, 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 pero... Es que el partido así como... Es que te guanyen hasta en el otro fútbol. Es que el partido ya, independientemente del otro fútbol o no, para mí el principio de partido hay algo... Sale de Ibiza medio confundido. Es decir, y yo es que no entiendo demasiado esto. Si tú quieres jugar con la banda izquierda completamente abierta y cederse a Javi Jiménez para poner valores al área, tienes que tener jugadores para poblar el área, para rematar y gente de segunda jugada que carga los rechaces. Jugando con Cédric solo no lo consigues. Ahora puede ser que... Además, lo estaban comentando, lo he dicho antes, de que quizás Obolski no estaba para los 90 minutos. Pero yo durante... Ya en la primera parte, yo echaba de menos a Obolski en el campo porque me sobraban media puntas, me sobraba pelotas para ir de espaldas a portería y tocar de cara otra vez para buscar bandas y buscar remate. Que es lo que hizo con los tres cambios. Pero es que para mí, después de la rueda de la prensa, repito, lo dijo tres o cuatro veces, que tuvo la mala suerte que el segundo gol viene cuando va a hacer los cambios y que justo le pilla antes de hacer los cambios. Pero lo que sí está claro es que el equipo tiene una idea, sobre todo del partido, que llega un momento en que no la puede aplicar, porque por mucho que llegues por banda, si no tienes gente que remate, es difícil. Yo lo que digo es que yo cuando jugaba, como ha dicho que era motor, te doy a... ¿Verdad? Y en eso tienes razón. No, que metías al portero. Portero y pelota. Eso, pero luego picador. Caballo y picador. Luego tenía lo que tenía que tener, afrontarme cuando yo me enfrentaba a Carri y Ángel, que te ponía uno la pierna aquí, y luego la otra te la ponía aquí. Y ayer lo del Barcelona, le dijeron a la novia, hazme la foto cuando vayas a entrar. Y claro, no moveros que esto es un simulacro de jugada. Vamos, vamos, Toni, por favor, por favor, ya te digo yo a ti, que hay jugadas en un playoff que no se pueden permitir. Y tú puedes ser el mejor lateral del mundo, pero en los ataques de ellos tienen que hacerte la permuta. Y alguien te dice, eh, que está Javi Jiménez en camise, pero a veces, uh, mira qué carriz tengo, me voy hasta Malibú, desde el Víctor a Malibú, corriendo. Allí es uno de los grandes defectos que tú le dices ayer, que perdió el dominio en el medio del campo para meter a Eugenia a tapar la banda izquierda de Javi Jiménez. Pero es que Eugenia tampoco es un jugador defensivo. Eugenia es más constructor y más... Sí, no, no, pero a Eugenia si lo quieres utilizar. Me apunta. Arrendamiento lo tienes que dejar libre por delante del pivote defensivo. Y pendiente de jugar. Pero si tienes en este aspecto que decimos, que lo tiene que hacer Eugenia, lo tiene que hacer Rubén Díez, y lo tiene que hacer Gallar. Y aquí me faltan jugadores a mí. Yo siempre me fijo en Tolo, porque te lo voy a repetir, lo he dicho mil veces. Hoy los entrenadores... ¡Ay, qué madre mía! Un gesto ayer. Ayer se... Ayer... Cuando acaba el primer tiempo, salieron 16 ayudantes del banquillo del Barcelona. Con tablets. Pero con tablets. Con tablets. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Tanto ayudante en primera red? ¿Y a qué hombre? Cuando íbamos nosotros a San Antonio, nos llevábamos a Escubé a las monjas, a concentrarnos. Anda, vete al cine. Nos tenías que haber llevado al lío de fiesta. Lo que pasa es que es lo que yo te digo. Anda, cuando tú jugabas al jugo del lío... Pero estabas a tu sitio. Pero estabas a tu sitio. Ahí las tiras. Pero a lo que voy. Que un hombre solo antes llevaba... ¡Dale mía! ¿Quién está lesionado? ¿Quién no está lesionado? ¿Quién viene? ¿Quién no va? ¿Quién no sé qué? Y ahora 16 ayudantes en primera red. Esto lo he dicho mil veces. Voy al Barça, uno con Warqui, Xavi, Diargo, el otro, ¿cómo se escucha? El otro no sé qué. ¿Pero esto qué es? Hay más ayudantes que futbolistas. Fútbol moderno. Fútbol moderno. Mucho comes flanes lo que hay en el fútbol. Y mucho pelotas. No, lo que no sé yo es si solo comen flanes. Pero bueno, si te estoy diciendo flanes... Ven a ti, Butz. Que estos comen flanes... Es jugadores. Pero te estoy diciendo... Con nata. Pero bien. Pero si yo te digo que no, que digo que qué alegría. Mira una cosa, supongo que con tantos ayudantes habrían visto jugar al UD, pero así todos los 15 primeros minutos les sorprendió. Porque, como ha dicho Toni, dejaron hueco en la parte izquierda y cada vez entraba y cada vez entraba Javi Siménez y les creó una cantidad. Estoy seguro que Onésimo ha visto 150 vídeos del Barcelona esta semana. Estoy seguro. Y no se han puesto en el escenario de que vaya ganando los 20 primeros minutos y echarle el equipo atrás. Yo te voy a decir una cosa, eh. Yo he visto el partido del Barça B en Vigo. En Coruña. En Coruña. En Coruña. Y si se lleva el Barça. Le podía haber hecho 3 o 4. La mochila con 7 le pueden meterla en el pollo. En Celta. No, pero en Celta. Mientes. No, ¿cómo que miento? Tú viste... No, yo he visto. No, yo he visto. No, yo he visto por Barça. No, no. Lo he visto en Vigo, Vigo. Eso es la Coruña. En Coruña es al revés. Yo vi Deportivo Barcelona y si le mete 0 o 4 o 3. No, yo también lo vi la segunda parte. La segunda parte del Barça jugó muy bien. En Coruña jugó muy bien. Y en Vigo tiene que salir. No, en Vigo no. Pero ahora que en Vigo no. Que tiene que salir goleado, digo. Sí, tiene que salir goleado y mete el 2-1 cuando hay un jugador, un central jugando de portero. Perdona, el otro día en una final de Champions, el Borussia se tenía cabido con 3-0 al vestuario y no se fue. ¡Cómo me gusta! El Madrid tiene muchos culos. Porque el Madrid tiene muchos culos. Pero espera, ¿cómo has dicho? Que tiene muchos culos. Estáis dolidos. Vais a sufrir. Yo te... Perdona. Perdona, te lo voy a decir en España. Lo que vais a sufrir. Y tú lo sabes bien. El otro día estuve en el larguero con Camacho del Bosco. Y lo dije en el larguero a España. Y dije que siendo del Barça, a mí en el Madrid me quiere. Y los mejores amigos los tengo en el Madrid. Para, para. Mi hijo es más madridista que la Cibeles. El día del Domu, en la final, si os vais con 3-0 al vestuario, no hubiera pasado nada. Hombre. En el primer tiempo. Y el día de la City nos quieren meter cinta. Y el día del Barça le roban el gol. Sí, en Madrid. Es la película de perdedores que no pasáis... No pasáis ni a playoffs. Es que no llegáis ni a playoffs. Estáis acostumbrados a perder y a llorar. Y cuando veis ganar cada día y celebrando y el Bernabéu lleno y fue allá lleno y Champions y ya no sé ni cuántas he visto ni cuántas tenemos. Ya no ni las celebro. A ver si... Asimilarlo y lo que os queda. Que me parece que esta tarde fichamos a Frick. Yo veo... La vi. La vi. Yo veo que el Barça... Esta tarde fichamos a Frick. La vi. Ya que reconeguéis que son máquinas de facturar. Y gana la Champions y el Barça ha ganado pero ha jugado mal. Y tú y mi hijo decís que el Madrid jugó muy bien. Yo en ningún momento te he dicho que ha jugado bien. Resultado. Yo te he dicho que el Madrid jugó muy bien. Y me voy del programa. 2-0 y a casa. Ascoltéu, torne más partida y lo que nos interesa. Si me os ha echado algo claro también esta fase de Ascoltéu es que es filial de Bisoñez. Nada. Porque el Celta también... Empató con el Málaga. Va a remontar nada para el Mante en casa pero va a empatar el Málaga. Empató en el minuto 88. Empezó ganando. Sí, sí. Perdí a 1-2 que he hablado con Manu Molina y te voy a decir una cosa. Cuidado con el Málaga como dices que yo siempre apuesto aquí tú lo sabes por el Córdoba y el Málaga. Aquí, aquí. Lo he dicho mil veces. Cuando el Ibiza le llevaba 28 puntos al Málaga y al Córdoba. El Málaga pero el Málaga hay una cosa que estoy de acuerdo con él y es que el Málaga no, no, no. Hay muchas cosas que estamos de acuerdo aunque no lo parezca. El Málaga es un equipo que no ha dado la talla de visitante nunca pero el partido importante la saca un buen resultado y no me quiero pensar y él lo sabe porque ha estado allí y además lo sabe no me quiero pensar yo como ha estado a Rosaleda el fin de semana que no. No habrá entrada no hay billetes llenos no habrá entrada no, pero es lo que yo digo y vuelvo a arrepentir lo de todo que no es porque lo diga es que son 50 años de amistad 10 de jugador 10, 50 de amigos que son y hablamos todos los días y yo siempre le echo mucho caso cada partido es diferente como dice Toni tú en Málaga el último 8 partidos de visitante ha perdido casi todo ha perdido casi todo aquello esa semana que estuve yo en Málaga con la AFE el Málaga se vino a Valdebeva el día antes concentrado porque sabía que tenía que ganar por si el Ibiza perdía en Córdoba y así fue y así fue yo lo dije aquí te acuerdas digo esperemos que el Ibiza gane en Huelva que lo veo difícil por la dinámica del equipo por como estaba el equipo y ahora es lo que dice el Málaga se vaya en el playoff diciendo que esto era un pasito de Rosa ahora sí que tenemos que demostrar si queremos el equipo en segunda eso mismo hizo el cabezo ayer y Amadeo te lo digo yo que lo conozco que estaba feliz viendo el estadio como estaba como estaba el equipo se pone ganando 1-0 viene el despiste de la prima Lola del Udey completo pues no dan nombres y colectivamente te deja un dios de gol pero es que no es solamente un despiste que son dos pero no lo que he hablado en la semana pasada que ahora ya se ha complet no ni a penaltis has perdut el factor cancha pero es que ahora tienes que guanyar por dos gols bueno tienes que meter uno primero pero de siempre primero además la situación es el primero antes que el segundo es complicado y además yo estoy seguro que si el Ibiza fuera capaz de adelantarse en un marcador puede tener sus opciones pero lo que sí está claro que cuando tienes que ir a buscar a un rival con la calidad individual que tienen estos jugadores que te maten que por mucho que seas capaz de meterle un gol que seas capaz de tener la portería cero y estando como estamos se me complica más la situación tú que sigues bien y tú y todo lo yo menos tú que sigues bien el Barça en casa que creo que ha dejado la portería a cero del contrario me parece que en ningún partido no contra el unionista de Salamanca empató a cero cero dos perdió en casa o sea ese resultado nos vale y perdió y perdió el último en casa contra el contra el es meter un gol si te adelantas ellos ya les entra yo he dicho aquí al empezar que si el Ibiza quiere ganar tiene que meter un gol y ponerse por delante pero que sales al ataque ¿cómo sales? 4-4-2 vuelves al esquema yo lo que me voy a meter es que lo voy a ver donde sea lo voy a ver no te extrañe que me dé el Benazzo y me vaya a Barcelona pero a lo que voy que el Barça ¿cómo te vas a ir a Barcelona si tienes el evento? en el sábado bueno perdona con todo mi respeto que el domingo el cumpleaños me mete el rebotillo ni aunque fuera la final de Champions me iba pero a lo que voy lo veré en el cumpleaños pondré una pantalla y lo veré solo tiene mi amigo Nésimo y el UD una posibilidad que es ponerse por delante y que el otro equipo no meta las que tiene perdona si se pone el Barcelona como dice Mourinho que son niños descarados que juegan al fútbol si se pone por delante le meterá 4-5 ojalá Dios me equivoque y se ponga el UD por delante y gane 1-4 no está claro es que si el partido se le pone en contra con más goles al Ibiza ya va un momento que aflojará y puede caer la que pueda caer lo que hay que esperar es que sea lo contrario que el equipo crezca con el resultado que sea capaz de empezar el partido y tratarlo de tú a tú de intentar hacer lo que le he visto en los primeros 15 minutos aquí de intentar ser protagonista y de intentar adelantarse y después a seguir buscando con un poco más de paciencia el otro gol porque la injusticia sería ganar 0-1 en la prórroga queda 0-1 y cuando llegue a la operativa y mirar estos para arriba te digo que mirar estos para arriba como diciendo sale favorecido el Barcelona porque no hay penalti eso es aunque parezca que no es un golito que puede pasar eso es un golito que puede pasar eso le pasó al Ibiza en el ascenso contra el Madrid-Casilla eso vale un gol que le valió el empate y cuando el goberá decimos cuando el goberá es un gol es un punto y entonces te digo yo a ti que no ves penalti al Ibiza le perjudica por eso tiene que salir a ganar y a morir porque Toni los jugadores tienen que tener claro que son el Sultis 90 o 120 minutos a día de Wilson es un 90 o 120 minutos de la temporada o sea si no donen tot a Johan Cruyff no llames tu tía ya yo es que creo que lo que mejor podemos hacer hoy es valorar pues el partido en líneas generales si vamos a hablar un poquito de jugadores yo ya me empiezo a poner como el labio cuando se toca la gorra con Balearia si Vosky está en condiciones tú apostas por una dupla Cédrico Vosky yo creo que yo creo que si Vosky está en el cambiar liado a Rafa Márquez yo creo que si Vosky hubiese estado en condiciones hubiera jugado Cédrico Vosky hubiesen jugado los dos de la semana pero en Barcelona no yo personalmente es que es una decisión muy arriesgada porque tienes que hacer un planteamiento de partido completamente diferente tienes que meter dos bandas dos delanteros y dos pivotes o dos mediocentros no hay películas es decir atreverse a hacer lo que hizo el día del Córdoba poniendo a Rubén Díez con Eugenio en el centro del campo me parece un riesgo con los dos mediocentros que tiene el Barcelona yo pienso que el Ibiza tiene varios jugadores para tocar pero yo pienso con el Eugenio este chico puede jugarlo yo pienso que Eugenio para emitir una personalidad tan grande que de medio campo para arriba con una libertad que tenga el problema es cuando está sacrificado por eso esconde a otros y se sacrifica Eugenio que para mí es un futbolista medio campo para arriba con muchísima hay una cosa clara y es que hay que arriesgar con el resultado de ayer pero el que arriesga te hace el contraataque si arriesga luego viene pero si perdido ya estás el fútbol es un riesgo si perdido ya estás a mí lo que a mí lo que hablamos ahora y repito que hablo de lo que yo veo como veo yo el fútbol yo lo que si tengo claro es que y ayer ya me sobraron a mí tanto toque y tanto media punta y tanto es que hay que buscar un poquito más ayer por ejemplo cargamos toda la banda izquierda en un jugador que hace un derroche físico tremendo tremendo y estará mejor estará peor pero creo que el trabajo de Javi Jiménez de ayer es espectacular y para mí es el mejor futbolista que hay en todo el partido Javi Jiménez todos los partidos pero este partido no lo puedes afrontar así desde el principio en Barcelona tienes que abrir dos bandas suele está muy estudiado cada vez que recibía ya estaba encima el chico para que no te pillaran velocidad ni te regatearan estaba estudiado en Córdoba que estuvimos con Juanito antes de empezar ya lo dijo que Javi Jiménez era el mejor jugador que era un peligro constante y eso lo saben todos y hay que sacar provecho de esto porque si analizamos todos los partidos los centros que ha dado pero ha faltado rematadores y otra cosa para el final perdón para el final que es que si hubiésemos tenido ayer en el partido de ayer la efectividad y la calidad para definir las oportunidades de gol hablaríamos de un resultado muy diferente claro que sí ahí está el problema a Bores y Dilluns próxim pueden contar que estén vius si no lo venimos ¿tú qué tenías el disapte o el rumenye? bueno quiero decir que esto ha sido una cosa cosa del labio mis cabezonerías estuvimos en Málaga el otro día con AFE y había un partido que se iba a hacer muy bonito en cinco ciudades de España a elegir y yo por el amor que le tengo a Ibiza pues dije vamos a hacerlo en Ibiza y se acordó de hacerlo en Ibiza que es el 8 de junio que es el sábado que viene a las 8 de la tarde jugaremos en San Antonio hay del 1 al 100 un 92% que está todo hecho ha sido muy precipitado porque solo se podía hacer el 8 de junio vienen los campeones del mundo olímpico los Xavi Hernández del Barça Marchena Aranzubía Aranzubía que no iba a ceder el campo pero estando en Prio él dijo que si no estuviera el equipo en Prio jugaríamos en Camise y nos dejaría el campo no un día 10 días pero por previsión nos vamos a San Antonio a mí me gusta mucho jugar en Camise y del 1 al 10 te digo que hay un 9,5 y eso de jugar ahora mismo ahora que la Ibiza pues se juega y queda moda al LIP que ofreíme en esta casa en directo no hay otro no hay otro horario la gente que le guste verá en el móvil el Ibiza y estará viendo la selección y tú yo en el banquillo si ganamos Paco si ganamos no viene el lunes no va a haber un partido otra vez yo te digo una cosa otra vez yo te digo una cosa y pongo testigo yo pongo una cosa y estaréis por allí si se hace que creo que se va a hacer yo te pongo testigo que habrá una ¿cómo la llamas tú? ¿tables? ¿tables? habrá una tablet donde esté el David viendo al Barça UD y si puede ser con la victoria por lo tanto te digo que si esta semana se sabrá si se cierra ya pero del 1 al día hay un 9,5 que se cierra y muchas gracias Lavi tú sigue con Ibiza y yo lo criticado en el informativo de esta casa correcto todo el arder muy buena nit muy buena nit Tony Torres buena nit y santiabores y pueden cantar una victoria esperemos esperemos Ernesto Espinosa muy buena nit y Lavi a ver si aprendeis de Ibiza que el menú aperitivo tenía el jamón queso y aquí nosotros al sol al sol al sol del club no es Ibiza de 3 ah vale ah que lo pone el club mira mira cómo se ríe no 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 he esperado todo el menú es en prensa el David Víctor que tratamos muy bien Fins así el nostre temps d'avui en un minuto tornem el protagonisme per al món de la cistella en el accent del club basque de San Real Hola bona nit de nou obrim finestra poliesportiva com dèiem esta nit protagonisme per al món de la cistella amb un ascens una gran notícia este cap de setmana per al basque de San Real esta nit contem amb la presència del seu director esportiu i tècnic de l'equip sènior José Antonio Piqueras molt bona nit molt bona nit benvingut gràcies i enhorabona moltíssimes gràcies ara anem seguida tu i dos de les puntals de l'equip Axel Castillo molt bona nit bona nit enhorabona també i Nacho Martín molt bona nit i benvingut i enhorabona als dos perquè heu sigut els elements clau també de l'equip conteu-mos a basque de res com ha estat el cap de setmana bueno molt intens molt intens la veritat que ha estat bueno ara hem de dir que ha estat increïble o sigui per arribar en aquesta feina al fort una feina al fort de maig en un puesto que és incomodable que és som moix que és diguéssim els pavellos més gros que tenim és el Balears i la veritat que en un ambient increïble de bàsquet i per jugar aquests dos partits que han disputat en aquest cas no es absoluta la tercera la vencilla sino a la cuarta a la cuarta ha ido sí ha costat más de lo esperado pero bueno al final ha llegado que era lo que queríamos desde el principio contarnos un poco cómo ha sido la evolución de la temporada hasta llegar a esta final four y este ascenso Nacho bueno pues creo que la temporada ha sido muy constante porque hemos ido ganando partidos muy habitualmente de ahí que siempre hemos estado en primeras posiciones o líderes de nuestro grupo y bueno al quedar líder del grupo lógicamente clasificas para la final four y estábamos un poco esperando los rivales que también iban a clasificar y para saber contra quién íbamos a jugar así fue preparamos los partidos y está claro que lo hicimos bien pero bueno podríamos decir que la temporada ha sido constante de que hemos estado líderes de nuestro grupo y luego pues en la final four también ha ido muy bien como decíamos Axel ya llevo unos años ¿cuál es tu primer año? es mi primer año sí por motivos valoración de la experiencia la experiencia ha sido buenísima bueno por X motivos personales he acabado viviendo en Ibiza cosa que estoy muy alegre y muy contento y bueno pues al venir a Ibiza hablé con Axel que es un gran amigo mío y sabiendo que él jugaba en el equipo de aquí me dio la posibilidad de unirme al equipo yo ya estoy casi de retirada he tenido una trayectoria profesional muy larga de muchas temporadas más de 20 temporadas y ya pues estoy un poco mirando la retirada y ese es el motivo pues que me haya unido al club de básquet San Real y bueno muy bien muy contento y todavía no he retirado viendo al futuro a ver ahora te lo piensas ahora me lo pienso a ver qué posibilidades se plantean pues de cara a X meses a ver qué acaba pasando con el club porque Nacho era experiencia ¿no? aparte de los centímetros era mucha experiencia ¿no? y calidad sí, sí nada muchos años jugando arriba lo más top selección española nada nos ha aportado mucha serenidad sapiencia y bueno es que está como un chaval le han respetado las lesiones sí, sí sí y pensabais tenéis claro que el objetivo era el ascenso ¿no? a ver yo que llevo más tiempo sí claro llevamos cuatro años seguidos luchando cuando Nacho dijo que quería que aceptaba jugar con nosotros era el objetivo número uno era ganar y bueno se ha ido creo que la temporada desarrollando más o menos bien para ello no hemos tenido muchos momentos de dudas hemos perdido partidos como era normal pero bien focalizado pues Antonio en el teu caso era un somni ya de hacer realidad ¿no? Guillermo sí es una mica aquí me han embolicat ells porque es veritat que en principio nosotros como club nuestro aprendizamiento era la cantera era cantera somos un club formativo y el sénior era más que era era es mirall para nuestro equipo o sea para nuestros equipos ¿qué pasa? que al final estás ahí involucrat passes una primera fase en la característica yo te lo comentaba abans porque me va costar molt el fet de haber perd aquella semifinal de la primera temporada y ya duimos un periodo de años con muchísimas ganas de conseguir este triunfo bueno en Guayn me había montado un equipo de la verdad con muchas ganas se ha venido de un ACB como Nacho Martín una persona que no nomás como jugador sino que fa de entre dos a la pista o sea es que es referente es la prognación eso es importantísimo entonces nos ha donado a todos mucho más ánimos de hacer de trabajar nos ha motivado a todos y la verdad que era saler de poder guanyar en Guayn y la verdad que hemos aconseguit y estamos en un igual ahora mismo ahora hemos pujado y eso supongo estamos hablando antes también más sous sí ahora desproblema ahora conllugamos alguno sueldo alguno no más ahora estamos a estirar pues bueno buscar sponsors oportunos que nos puguin donar suport económic para jugar en esta categoría pues bueno supongo desplacamiento supongo pago de las fichas arbitrajes drets eso ya lo sabemos si es verdad que seguramente nuestro presupuesto es posible de los más bajos de la categoría porque ya te digo que la nuestra idea es tener un equipo de cualquier manera en su sentido de lo que es Eivissa en su básquet y que puguin arribar competitivo competitivo pero pensamos que no nos vamos a hacer pujar ya tenemos un equipo que es posible que es posible aquí a Eivissa con un buen proyecto nosotros también es un tema de la nuestra cantera la posibilidad de que jugadores de aquí pues puedan donar un pas a una categoría que puede ser muy guapa aquí pues de ACB jugando en esta categoría y bueno del básquet pues tan cadete y en principio no, más allá de que como aficionados nos encanta ir y darles suporte. Yo personalmente creo que es un proyecto encantador, un proyecto muy bien montado. La verdad es que disfrutes de tener este tipo de básquet aquí a Eivisa, es increíble para ver estos partidos. Y bueno, esperamos que duréis más ganas. Sí, porque ahora podemos decir que ya no hay básquet de élite en San Antonio pero también en Vila. Bueno, sí, y también ahora vamos a ver. A ver si a Vila son capaces de hacer también un referente del básquet aquí. Y la verdad es que esperamos que el equipo ilusioni, que vengui gente en el paballó, que es una cosa que nos agradaría poder tener un paballó, que vengui gente a voler el mos, que vegi lo que fem con jugando. La verdad es que a Palma, como ya nos decía, es increíble con jugar el equipo. La verdad es que es una pasada como hemos jugado aquí a Palma y bueno, nos agradaría poder mantener aquel nivel a una Liga con se lleva, o se hace tres. Y el pensamiento de Nacho y de Axel, continuar? Sí, bueno, vamos a ver, pues lo que hablábamos, ¿no? Sponsors, presupuestos para la temporada que viene. Si quieres jugar la Liga EVA o tercera FEB, ¿cómo se llama ahora? Desplazamiento. Bueno, los desplazamientos ya son diferentes. A veces... Los desplazamientos son diferentes, nos tocaría el grupo de Cataluña, Aragón, con lo cual, pues ya sabes, ¿no? Avión, hotel... Con lo mismo volar a Palma, que irte a la península, que ya pierdes un día. Pero sí que es verdad que la ambición que tenemos es que el proyecto siga. Después de haberlo conseguido, que es la alegría de todo el mundo, nos gustaría que el proyecto siga, que se puedan subir jugadores de la cantera, como estábamos comentando. Son muy jóvenes, pero bueno, pueden tener un largo recorrido en este equipo. Y bueno, pues tenemos un mes y pico para ver si conseguimos o no conseguimos ese presupuesto, pero lo que está claro es que la ambición de los jugadores es que siga adelante. ¿Axel? Sí. Bueno, además es que yo creo que por la base de juego deportiva, nos conocemos todos, podríamos competir en la tercera FEB. Tenemos ya gente con experiencia en la Liga. Somos un equipo veterano. Necesitaríamos, tal vez, un... El servir. Es que no es el más mayor. Pero vamos, que... Si tenemos alguno. Hay alguno más mayor. Hay alguno más mayor. Pero físicamente se conserva muy bien. Están hechos unos niños. Está aquí también sentado, ¿no? Pero bueno, bien. A ver, estamos preparados para jugar. La idea es que eso, si conseguimos el dinero necesario, no solo subir, sino competir. Y yo creo que no será un proyecto de subir, bajar, sino que confío en que la base para mantenernos en la categoría ya la tenemos de ahora. Vosotros que tenéis mucha experiencia, el salto es muy grande de categoría. Se nota, ¿no? Sí, lo es. Sobre todo lo hablábamos antes. Hay que entrenar más, hay que tener un preparador físico, hay que estar más serio, tienes que tener más disponibilidad para los viajes. El baloncesto en sí no es una diferencia radical en cuanto a nivel y talento y tal, pero sí que hay que estar más implicado y más horas y más dedicación a los entrenamientos, viajes, desplazamientos, etc. Pero en cuanto, como decía Axel, en cuanto a la base y los jugadores y tal, eso no me preocupa porque tenemos una muy buena base y con dos detallitos, dos pinceladas, lo tendríamos bien apañado. Pero sí que es verdad que necesitas más entrenos y más gente a tu alrededor, no solo ocho o diez jugadores y uno o dos entrenadores y venga, no. Se necesitaría un poquito más de organigrama. Estructura. Estructura, eso es. Lo tienen claro, ha sido un Augusto. Sí, sí, sí. Prolongación en la cancha y también. Sí, es lo que yo te de. El despacho. Lo tenemos hecho. No, la verdad es que sí. Ahora nos toca eso. Mirar de montar esta pequeña estructura que necesitamos para durar en esta categoría. La base la tenemos, pero tenemos que ampliarla y diseñarla bien. Porque la ilusión es llegar a que ya lo tenemos para mantenerlo. Y está claro que hemos de competir. Hemos de competir y además competiremos con equipos que nos da gusto. Pues eso será la temporada que viene. Ya lo contaremos. Esperemos que sí. Muchas gracias. Enhorabuena, como decían. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Enhorabuena. Y enhorabuena. L'an que ve a lluitar. Más y mejor. La cancha. Más y mejor. Esa es la actitud. Fins así el nuestro tiempo de hoy. Díaz que ve. Tornemos a Més Deportes. Más. 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 ¡Más. ¡Suscríbete!